hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo un juego nuevo que se llama teppen y bueno me llamó mucho la atención porque trae personajes de capcom en general es un juego estilo de cartas y se me hizo bastante interesante así que bueno por eso es que lo voy a jugar y pues vamos a empezar yo lo descargue desde qo app así que no sé si quieras irte a qo app checarlo y descargarlo tú mismo después de que veas este vídeo si es que te convence verdad muy bien bueno estoy jugando el modo historia ya jugué una pues antes de este vídeo jugué una previa con ryu y así que bueno te vas encontrando personajes no de las pues de la franquicia de la casa de capcom y no está nada mal porque también por ahí está megaman este dante etcétera no por ejemplo ahorita ryu o ryu se enfrenta morrigan no bojiji vamos a empezar ok te dan obviamente es en tiempo real así que pues tú le tienes que meter como que velocidad al asunto verdad en las barras se van incrementando en tiempo real las que ves en la base y eso te da oportunidad a poner cartas para poder atacar pues a tu oponente un ataque directo aquí le voy a hacer a esta chava no pues gg vientos ok perfecto cuando llega precisamente esa flechita al otro lado es que va a pegarle al oponente el oponente no ha podido poner cartas para defenderse y yo ya así que esas flechitas son lo que marcan precisamente lo digamos los daños no así que por ejemplo ahí yo puedo poner por bueno ya no ya ganamos pero yo podría poner ya porque me habían destruido una carta para que no me entre un daño directo a mi hp podía poner a ken por ejemplo no a la vez la mano la mano del ganso la mano del ganso de ryu a la vez el dark hado lo invade es hora de la mano del ganso no pues gg gg por ryu en el en el chat vale pues ya está ahí invadiéndolo la mano el dark hado lo está invadiendo a ryu a ryu queriendo orillándolo a usar la mano del ganso no sabía que era zurdo el perro pero bueno en fin vamos a pelear contra chun li mi habilidad especial es el shinku haloken shinku haloken y ok vamos a empezar la batalla a ver vamos a utilizar no puedes contraatacar con carta de acción ok vale vale puedes contra con esta gg en el perro vamos a utilizar a dan a ver directamente pum no pues pica puros debuffos al perro le hicimos daño pero le hicimos puros debuffos también al perro él se ella se subió puntos de vida de hecho ok sin unidades el efecto no se activa vale vamos a poner a caperucita roja a la ve jajaja si si me acuerdo del no me acuerdo donde la usabas a la caperucita roja en el marvel marvel versus que de todos esos de marvel versus quien sabe que o de capcom versus si que fue uno de marvel versus capcom creo que fue el 2 creo que en el 2 ese no tenía la caperucita roja o era en un mugen ya ni me acuerdo vamos a darle resolver ahí en fin son muchos efectos de las cartas que tienes que leer hay efectos ah por ejemplo ese enemigo de hasta arriba es un enemigo de megaman lo reconozco luego luego pero bueno ahí voy a poner yo una defensa vamos a usar el shinku hadoken en este perro hadoken no pues gg y vean los daños que son las flechas azules empiezo a pegar porque el enemigo ya no tiene defensas si hay obviamente por ejemplo ahí tengo una respuesta activa es una carta que puedo usar para hacer daño directamente mientos bueno ahí sigue el daño si no pone cartas el enemigo ahí de defensa el daño va a entrar ahí directamente vean ya ya le pegó directamente y va a salir chuli volando eso ya ven jajaja no pues gg este perro triunfó la mano del ganso su papá de riu es akuma entonces es como que una una característica de familia heredar ese el poder utilizar ese tipo de de facultad y de poder bueno ya en este punto de la pues de la como se llama de la historia ya te hacen poner ahí tu nombre pues vamos a ponerle ya te las sábanas cartas por ejemplo podemos hacer summons aquí también lo tienes que hacer girar ok no pues pica que es esto ok luego ok ah no este perro es el jefe ¿no? del 5 ¿quién es este? ah es cero honga tu ve salud salcerito a la ve supongo que son de monster hunter estos no sé qué onda ese no no sé y menos pero vale ahí vienen los siguientes 5 o sea son de 5 en 5 pero en realidad hicimos un summons de 10 ¿vale? y el cuervo de itachi vale vale pues ahí están todas las que sacamos son 3 cartas épicas que están aquí arriba de hecho te las divide por rareza cartas épicas cartas raras el zangief es raro ya sabía el omega esta ah mira ahí ya te puede ah es set si ya me acordé era set aquí ya te puede decir mira por ejemplo ahí está aquí ah no más no pues esta está chida en comunes y las bueno que son las r perro ahí están ahí están las r las sr y las ssr supongo bien entonces bueno pues ahí están las primeras invocaciones es un gacha también es de cartas ya vieron los combates la verdad mi opinión es la verdad es que para serles honesto el sistema de combate no está mal la manera de invocación pues digo no puedo todavía opinar muy bien si si están pues así como que injustos los raids pero no se sintió tan feo siento yo había rondas que si no sacaban nada de 10 nada nada puros puros así comunes pero y nada más sacamos de todas esas que hicimos pues nada más sacamos 3 no está tan mal el juego en cuanto a dinámicas y las gráficas la verdad es que está muy bien el juego en cuanto a gráficos la verdad es que me gustó lo voy a seguir probando pero si tú quieres ver más de Tepen déjame saberlo a través de tu like y de tus comentarios y si veo que les gusta pues seguiremos haciendo videos de Tepen vale bueno que estén muy bien nos vemos en el siguiente y saludos chau chau Gracias.